Bienvenido a la revisión del Redmi 12C. Este teléfono no solamente es más económico de Xiaomi, sino que también es el más barato con doble SIM, 128 GB de memoria interna y el procesador Helio G85. Sí, el mismo procesador que equipan teléfonos como el Motorola G23 o el G13 y el nuevo Samsung A05. Pero la cosa no termina acá, ya que veremos el rendimiento en diferentes juegos, sus cámaras, la pantalla, el sonido y también por supuesto los puntos que son un poquito flojos de este dispositivo. Lo tenés que saber si tenés pensado comprarlo. Nuevamente quiero agradecerle a la gente de HGG Tecno por haber hecho posible este video y ahora sí, ¡vamos al video! La pantalla de este Redmi 12C es de 6,71 pulgadas de diagonal con tecnología IPS y un brillo máximo de 500 nits, un valor bastante aceptable para una entrada de gama. La resolución es HD+, de 720 x 1650 píxeles, que da una densidad de 268 puntos por pulgada. Para disfrutar de contenido multimedia en HD está más que bien. Este tipo de paneles se ven penalizados en los ángulos de visión. En esta línea de precios no encontraremos milagros con respecto a los marcos de los teléfonos. Inclusive la cámara frontal se ubica en un notch tipo gota. La frecuencia de actualización es de 60 Hz, pero las animaciones se ven bastante fluidas en general. Con respecto al software de la pantalla, podemos disponer de un modo claro y de otro oscuro, el cual puede ser programable. Posee un modo de lectura para descansar un poco la vista, la cual se puede ajustar en diferentes tonalidades y también se puede programar un raro para definirlo. Posee una paleta de colores predefinidos, las cuales podrás setear entre vívido, saturado o estándar y suma una rueda cromática para modificar las tonalidades a tu gusto. Si te molesta el notch, lo podrás ocultar definitivamente, pero pareciera que el marco superior es igual al inferior. Dándole un aspecto de teléfono retro. El sonido de este teléfono es mono. Solo tenemos un parlante en la parte inferior y si bien la potencia es bastante generosa, es en la calidad donde se queda un poco corto. Tenemos prácticamente ausentes los graves y los agudos en donde se puede llegar a desempeñar un poco mejor. Posee un ecualizador al cual podrás acceder solamente si le conectas unos auriculares al puerto de 3,5 milímetros y de esta forma personalizar aún más el sonido. Cuando conectes unos auriculares cableados también tendrás acceso a la radio FM, ya que estos auriculares funcionarán como antena receptora de señal. Pero mejor te dejo con algunos ejemplos de audio y de video de este Redmi 12C. Si hablamos del rendimiento de este Redmi 12C, debo decirte que en AnTuTu logró llegar a los casi casi 250 mil puntos. Un valor que no está nada mal para la gama del producto, ya que en este rango de precios no tenemos muchas opciones con este tipo de procesador. Como dijimos en la intro, este teléfono está potenciado por el Meditech Helio G85, un procesador construido en 12 nanómetros que posee 8 núcleos, 2 rápidos y 6 lentos. El GPU de este dispositivo es el Mali G52. Podrás disfrutar de diferentes títulos, ya sean de carreras, de autos, de disparos, 2D y 3D con un cierto buen rendimiento. No podrás llevar los gráficos a tope, pero en general se desempeña bastante bien. En este caso no tenemos un modo de juegos dedicado como si tenemos en la línea más alta de Xiaomi o de Redmi, por lo tanto no podremos hacer uso de un software dedicado para monitorear los FPS durante el juego, optimizar el rendimiento, limpiar la memoria RAM, ni tampoco podrás modificar tu voz. Si quieres realizar grabaciones de tu gameplay, no podrás acceder directamente desde el juego, sino que deberás empezar a grabar la pantalla desde antes de iniciar la partida. La fluidez y rendimiento de cada juego dependerá exclusivamente de la optimización de cada título. La memoria interna de este dispositivo es de 128 GB, de los cuales el sistema operativo ocupa menos de 10 GB. La memoria RAM de este dispositivo es de 4 GB, las cuales se podrán ampliar en 1, 2 o 4 GB extra a través del almacenamiento interno. Por lo tanto, la memoria total que podemos disponer con este Redmi 12C es de 8 GB de RAM. Te quiero aclarar dos cosas. Esta memoria RAM ampliada es a través del almacenamiento interno. Quiere decir que si le agregas 4 GB de memoria RAM, lo vas a restar del almacenamiento interno. Y además, y muy importante, esta RAM virtual no es tan rápida como los 4 GB que trae de fábrica. Hablando de software, este Redmi 12C al momento de grabar el video cuenta con Android 13 y la capa de personalización MIUI 14, más específicamente la versión 14.0.4, que vendría a ser como una versión recortada de la capa de personalización, ya que tenemos mucho menos funciones que en los Redmi Note, por ejemplo. Aunque de fábrica incluye muchas aplicaciones, por ejemplo, AliExpress, Amazon, Facebook y varios juegos sencillos que te servirán para pasar el rato. Además, incluye muchas aplicaciones propias de Google y otras de Xiaomi. Este teléfono también incluye una bóveda de aplicaciones en las cuales podrás seleccionar entre una gran lista de widgets personalizables para colocar en tu pantalla de inicio. Dentro de las opciones de seguridad, la más importante quizás sea la de bloqueo de aplicaciones. Así podrás activar qué aplicaciones deseas acceder con un pin especial para mantener protegidas esas apps de los usuarios. Además del bloqueo de aplicaciones, tenemos también un lector de huellas, el cual se encuentra en una posición un tanto elevada, pero su funcionamiento es correcto y rápido. A esto también suma el reconocimiento facial. También con un simple toque podrás optimizar el rendimiento, también podrás realizar una limpieza rápida del dispositivo o una limpieza profunda, ya que te da la posibilidad de liberar ciertas aplicaciones que no tengas uso o de fotos y archivos que no necesites. En fotografía este teléfono se desempeña bastante bien. El sensor principal es de 50 megapíxeles con focal 1.8 y posee la tecnología de HDR y fusión de píxeles, que sin duda es mejor en el rango dinámico de las fotos y levanta detalles en las sombras y permite que la imagen no salga tan sobreexpuesta en muchas condiciones de iluminación. Lo que sí me asombro fue el tratamiento de la imagen en bajas condiciones de luz. Posee además un modo nocturno, algo que normalmente no encontramos en teléfonos de gama baja. El modo retrato tiene un buen nivel de recorte y se puede regular la intensidad del efecto. Se puede aplicar tanto con la cámara trasera como con la delantera. La cámara frontal es de solo 5 megapíxeles y se nota la falta de detalle. Por defecto viene con el HDR desactivado y el efecto de belleza activado. Muy bien amigos, ahora una prueba de video con la cámara frontal de este Redmi 12C. Al parecer el tratamiento de los colores está muy bien logrado. Me gustó inclusive mucho más que en fotografía. Vamos a ver el resultado final cuando lo pasemos a la compu. Muy bien amigos, ahora un ejemplo de video con luz totalmente artificial con la cámara trasera de 50 megapíxeles. Recordemos que este teléfono solamente es capaz de grabar a 1080p a 30 cuadros por segundo. Tanto con la cámara trasera como la delantera. Me gustaría que dejara en los comentarios qué te parece la calidad de video. No creo que tengamos ningún tipo de estabilización, pero por lo menos me gustaría saber tu opinión con respecto a los colores y la calidad de la imagen. Puntos a favor con respecto a la conectividad de este Redmi 12C. Primero, Dual SIM. Segundo, posee doble banda de Wi-Fi. Es decir, podrás conectarte a la red de 2,4 y 5 GHz. Tercero, soporta Bluetooth 5.1. Podrás hacer transmisión de pantallas de manera muy sencilla. Posee diferentes opciones de posicionamiento como GPS, GLONASS, BDS y Galileo. Y sí, por supuesto, no todo es color de rosas. El punto más flojo de este dispositivo es que posee aún en 2023 puerto micro USB. Es perdonable o no, no sé, eso quedará a criterio de cada usuario. Pero bueno, esto es como que queda un poquito flojo en esta época. La batería de este Redmi 12C es de 5000 mAh. Y que le viene bastante bien ya que no tenemos una pantalla con mucha resolución. Tampoco tenemos una pantalla de 90 Hz, lo cual extiende sin duda la duración de la batería. En un uso normal logré pasar el día de uso sin problemas. En varias especificaciones habla de que la carga máxima es de 10W, pero me extraña que traiga un cargador de 22,5W. En definitiva, a los tiempos reales tardo más de dos horas en llevarlo del 1 al 100%. Lo cual es un valor de no extrañarse ya que es un cargador lento y sobre todo limitado por el puerto micro USB. Puntos que diría que son negativos. El puerto micro USB, las políticas de actualización de Xiaomi con respecto a las gamas bajas y el escaso apartado fotográfico que dispone. Si bien la calidad de las fotos en general me gustó, me parece que es muy muy básico. Estaba casi terminando de editar el video y me acordé de algo que realmente me pareció molesto y un punto desfavorable de este Xiaomi Redmi 12C. Y es la publicidad. Si alguna vez te pasó, me gustaría que lo dejes en los comentarios. ¿No te da la sensación de que está muy cargada de publicidad? Cuando estás haciendo alguna limpieza con algún software interno o alguna aplicación interna de Xiaomi te aparece publicidad. Estás jugando a un juego gratuito que trae el teléfono ya directamente instalado y en el medio te aparece publicidad. Es la primera vez que me pasa que con un software interno que trae instalado el teléfono no llegue tanta publicidad. Me parece muy molesto, de muy mal gusto por parte de Xiaomi. Así que, bueno, es un punto que personalmente me molestó. Nuevamente quiero agradecerle a la gente de HGG Tecno por haber hecho posible este video. Espero que te haya gustado. Si es así, te invito a que le dejes un like, algún comentario y que por supuesto te suscribas al canal. Espero que estés muy bien y nos vemos en la próxima. ¡Chau! ¡Chau!